Está al teléfono en la línea, nuestro estimado José Ángel Espinosa Ferrusquilla, buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nos estábamos acordando el domingo de ti, a propósito de escuchar una de tus canciones. ¿Cómo has estado? ¿Qué dices? Muchas gracias. Estoy muy bien. Llegué a México a dos asuntos rápidos. A atender una cuestión de una nieta mía que estudia en Inglaterra y a acompañar a los compañeros compositores en el velorio a Manuel Esperón. Y en Bellas Artes ayer, por lo menos seis o siete personas me dijeron a la salida, llámenle a Héctor, llámenle a Héctor y diga lo que acaba de decir. Por eso te llamo. Mira, la directora de Cultura, la señora Sáizar, me autorizó a decir un pensamiento que dura cuando mucho medio... Oye, se oye muy sorda tu voz. Algo está pasando ahí en la línea. A ver, ahora. A ver, creo que sí mejoró. ¿Está mejor? ¡Ándale, sí! Sí, sí. Bueno, yo allí dije lo siguiente. Me levanté junto a Manzanero, que fue donde me acomodaron, y dije lo siguiente. Manuel Esperón se ajusta perfectamente a la definición que yo tengo de lo que es un compositor. Compositor es aquel ser humano dotado de una sensibilidad tal que podría permitirle escuchar hasta el sonido que producen las plantas al crecer. Fue todo lo que dije. Y a la salida, ya te digo, varias personas me dijeron, llámenle a Héctor y diga eso allá en su programa. Y lo he hecho con mucho gusto, aprovechando para saludarlos a todos ustedes. Te agradecemos, y ya, oye, quedamos pocos de esa generación. Sí, sí, sí. Él tenía 99 años, yo tengo 92. ¿Cuántos tenía Chucho Elisarraras? No sé, pero también era ya muy grande. Algo, ¿verdad? Hay otra sobreviviente, una compositora, ¿te acuerdas quién es? No me acuerdo. María... Emma Elena. Emma Elena. No, pero no es tan grande. No, no, pero de todas maneras, ya ha transcurrido diferentes temporadas de lluvia. Y muy buena compositora, ¿eh? Bueno, pues tiene algunas que sí, Pedro Infante, incluso le cantó en una película. Y se oyen en algunos otros países, yo he oído canciones de ella, en Viena, por ejemplo, en Viena, no en Viena, no, en... En Viena, en Viena, no en Viena, hay mucha agua, ¿cómo se llama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También, en Italia, la cantaba un gondolero de esos, una canción de... ¿En Venecia? Sí. ¿En Venecia? En Venecia, sí. Sí. Oye, pues, qué gusto me dio conectarme con ustedes y saludarlos. Y yo pienso que el compositor... Mira, voy a aprovechar para expresar mi tristeza de escuchar en Mazatlan, donde vivo, canciones y canciones vulgares, a lo peor. Ya no se puede decir nada más desagradable hacia una mujer que lo que yo oigo en algunas canciones... Ya se te está apagando otra vez la voz. ...que se transmiten. Pues, yo me siento bien, pero ¿será que quiere indicar el teléfono que yo ya debo colgar? No, 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 como que lo mueves y se pierde un poquito. Se oye sordo, pues. Ah, qué caray. Bueno, pues, eso pasa. Y ya mañana salgo para allá, porque tengo compromiso con el Colegio de Sinaloa. Hoy hay un desplegado en los periódicos a plana completa de la Sociedad de Autores... Relacionado con el maestro Esperón. Sí. Mira, Esperón tenía, por lo menos, hacia mí una sencillez, como que no se daba cuenta de su grandeza. Un día fuimos los dos juntos a un museo, al Museo de la Ciudad de México. Y al vernos allí, unos fotógrafos se acercaron. ¿Nos podemos tomar una foto, por favor? Sí, cómo no. Y nos paramos, Esperón y yo allí. Y él me dijo, sume la panza, pero sí ya. Lo que quiere decir que me tenía a mí una confianza... Bueno, fuimos mucho tiempo directivo de la Sociedad de Compositores, bajo la presidencia de Consuelo Velázquez. Y allí, pues, nos identificamos mucho. Él participaba de un trío cómico, cuando yo lo conocí, con Panseco y con un señor que se llamaba Mr. Lee. Mr. Lee, él tocaba el piano y todos los aspectos musicales del trío, pues, los cubría él, ¿no? Estaba pendiente. Pero también intervenía a veces, cuando era necesario, en bailables, en respuestas, en diálogos o algo. Pero básicamente él participaba en el piano. Así lo conocí yo a él. Pero sí fue un gran amigo, que yo, pues, me siento muy orgulloso de haberlo considerado así, ¿verdad? Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, en donde aparece joven, ya muy escaso de pelo, y precisamente al piano. Sí. Pusieron en el ataúd unas cuantas teclas de piano, una cosa que daba idea de que era un teclado de piano, y unas manos, como tocándolas, y luego la boina esa que usaba, también la pusieron arriba del ataúd. Hoy hace mucho que un compositor popular no llegaba en ese homenaje a Bellas Artes. A los límites, ¿verdad? Sí. Me habló antenoche Gonzalo Curiel, que es el ingeniero Gonzalo Curiel, hijo del famoso compositor Gonzalo Curiel, me habló de la agencia donde estaban velando a este hombre, necesitaba comunicarse con las autoridades para gestionar que lo trajeran ayer a Bellas Artes, y no sabía dónde localizar unos teléfonos, y entre mi hija Angélica y yo los conseguimos, sobre todo Angélica, ¿no? Y me los dio esos números, y yo se los pasé a Gonzalo Curiel, y ayer me emocionó, me dijo, oiga, ¿cómo le agradezco? Logré hablar desde anoche con las personas que consintieron, que autorizaron que trajéramos el cuerpo a Bellas Artes. Son cosas de emergencia en que hay que darse la mano para poder salir del apuro, ¿no? En domingo, fíjate, para hablar con un alto funcionario de esos, pero se logró. Bueno, este, ¿nos quieres repetir las palabras que le dedicaste, si eres tan amable? La descripción de lo que es un compositor, según mi modo de pensar, ¿cómo no? Órale. Compositor es aquel ser humano dotado de una sensibilidad tal que podría permitirle escuchar hasta el sonido que producen las plantas al crecer. Eso es todo. Ándale, pues. Muchas gracias, Héctor, ¿eh? Buenos días, a tus órdenes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.